Bueno, otro día más de pesca y empiezo el vídeo haciendo la cabra. Es muy fácil comer piedra. A ver cuál le pongo hoy. Hoy es que está, al menos de momento, con la marea baja está el agua bastante cristalina. Este, por ejemplo, no se lo pondría. Esto se lo pondría un día más nublaete. Sí, yo creo que le pondría unos de estos rositas que van muy bien. ¡Suscríbete al canal! Vale, no quiero cantar victoria muy pronto, pero yo creo que el sitio va a ser este. He estado probando por allí, pero no he tenido ninguna picada. Yo qué sé, este sitio me da buena espina. Primero porque hay mucha profundidad. Y después porque estoy viendo ahí muchos bancos de alevines comiendo. O sea que probablemente algo con suerte haya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, ahí ven! ¡Ah, que es un pescado, ¿no? ¡Vaya pedazo de calamar, tío! ¡Vaya pedazo de calamar! ¡Dios, no te escapes, por favor! ¡No te escapes! ¡No te escapes! Primera vez que cojo un calamar, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡No te escapes, por favor! ¡Fua, chaval! Esto es de monstruos, tío Esto es de putos locos, tío Cómo me cundiría ahora mismo una sacadera, eh Buah, chaval Esto no es normal, tío Sí, esto es un brazo mío Qué guapo Mira los peos que pega Qué guapa está la picada, tío Es que además es que se lo llevaba, vamos Es que se lo llevaba a la roca Qué pepinazo, tío Bueno, voy a subirlo y ahora lo enseño bien Bueno, pues ahí lo tenéis Ahí lo tenía el bichejo A ver si no me escupe en la cara, eh Qué barbaridad Fijaos lo bonito que es, eh Las manchitas que tiene Yo no sé si se camuflará A ver si lo pongo en la piedra Ha sido al cambiar de pajarito Le he puesto otro Le he puesto este que lo compré hace un montonazo de tiempo En Decarlón, cuando estaba empezando a pescar Ya ha llovido desde entonces Y realmente no pensaba que fuese a tener muchos resultados Oye, no me fiaba siquiera de las poteras Y fijaos el pichaco que ha cogido, tío A ver cuántos palmos mide Esto mide uno, dos, tres Incluso cuatro, eh Estirándole los tentáculos Cuatro palmos De mi codo a la punta de mis dedos Chulísimo, tío Chulísimo Chulísimo, tío Chulísimo, tío Chulísimo, tío Chulísimo, tío